Hola comunidad de Tan Grande y Jugando, nos encontramos hoy con Susana, quien nos va a compartir una experiencia bastante particular. ¿Cómo estás Susana? Muy bien, muy bien, acá acompañada con Cagua. Susana nos va a contar qué significa vivir con alguien que hace desarrollo de videojuegos. Bueno, en primer lugar, cualquiera podría pensar que es extremadamente divertido, es muy divertido, pero también tiene su otra faceta que es como muy volado. Claro, hay muchísima imaginación y te tenés que acostumbrar a que mucha cosa hay que bajar la tierra, pero es muy divertido, está bueno, es lindo. Cuéntanos un poquito quién es tu pareja y tú también cómo lo apoyas en su desarrollo. Bien, mi pareja es Gerson Da Silva, somos de Uruguay, él es el líder de Game Designer de Ironhide. Y sin duda, no solamente es un apoyo como pareja, sino porque a mí me gusta mucho jugar. La empresa donde trabaja él, hace juegos muy buenos, están muy buenos, yo me divierto mucho, los jugué todos de punta a punta. Conversamos mucho también, o sea, él me cuenta cómo va él desarrollando tal cosa, tal mecánica, y bueno, sí, compartimos muchísimo. La verdad que sí, de la actividad diaria del trabajo, se habla y se comparte, sí, está bueno. ¿Qué podrías decir que has aportado a la industria de videojuegos desde tu perspectiva? También es seguro que cuando uno está con alguien que está desarrollando un juego, uno puede también tener otra opinión que ayude a cambiar, y no solamente en cuestiones de cómo haz mejor el juego, sino de pronto incluir temas de género. Sin duda, sin duda. Bueno, la inclusión de género, sí, definitivamente. Ya la comunidad se lo había exigido también. Tienen personajes femeninos, tienen unos cuantos personajes femeninos que están muy buenos, son muy interesantes. Es más, hay uno de los héroes, una heroína, que tiene el nombre de una de nuestras hijas. Sí, de Cata. Cata es una de nuestras hijas. En fin. Y bueno, creo que lo que puedo llegar a aportar, en todo caso, es un poco de hacer algo del diablo. Muchas veces cuando él se plantea determinadas cosas, a mí me gusta plantearle la oposición. Él sabe que no es por pelearlo ni nada, sino que es un juego que en realidad a él también le sirve. El hecho de conversar y hacer un poco de brainstorming, que es bueno. Y bueno, creo que sí. Creo que sí. Bueno, esta es una entrevista muy corta, pero llena de muchas sustancias. Muchísimas gracias, Sandra. No, por favor, es un placer. Gracias a vos, Sandra. Y a ti. Y cuéntame un poquito cómo, pues, es tu primera vez en Colombia. Bueno, Colombia me encantó. En realidad vengo porque Jenson ya había estado, él se enamoró de Colombia y dijo que me iba a traer algún día, que íbamos a venir. Y bueno, de hecho, esta fue una oportunidad espectacular para venir, incluso para poder participar y estar en el evento. Colombia es fantástica. La gente es extremadamente educada. Acá, Bucaramanga, no pude conocer más nada, lamentablemente. Bucaramanga, que es el lugar en el que apenas hace poquito que llegamos, pero me fascinó, me fascinó el lugar, los paisajes, la gente, todo. Muy, muy, muy lindo. El café, excelente. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Esperemos que estén todos conectados con este evento Bucaramanga Game Quest. Chao. Chao, chao. Muchísimas gracias a todos los que nos están apoyando para hacer de esto realidad. Viajamos a Bucaramanga y pronto estaremos en Barranquilla y eso es gracias a tu apoyo. Especialmente queremos agradecer a todos aquellos que donaron para esta campaña. Son personas que reconocen el trabajo de Tangrandi Jugando y permiten que esta nutria y su equipo puedan viajar a otras ciudades. Tú también puedes hacer parte de esta fuerza transformadora. Recuerda que Tangrandi Jugando no es solamente un canal de YouTube o una página web. Somos toda una comunidad. Conviértete en nuestro Patreon e invita a otras personas a ser parte de esta comunidad que conecta a los desarrolladores indies.